Bueno, yo creo que sería ingenuo decir que aquí no se va a hablar del ámbito nacional, porque lo que pasa en España nos afecta a todos los ciudadanos, también a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda que en campaña se va a hablar de política nacional, porque lo que pasa en España nos interesa también a los castellano-manchegos. Pero también es cierto que de lo que se trata o de lo que se decide en el mes de mayo, en el último domingo del 10 de mayo, en las elecciones autonómicas y municipales, es de hablar de quién queremos que nos gobierne en la comunidad autónoma y quién queremos que nos gobierne en cada uno de los municipios. Intentaremos trabajar en esa línea, en la coherencia de decir, venimos con un bagaje, que es la gestión que hemos llevado a cabo en los últimos años, y este es nuestro proyecto, y vamos a hablar de cómo queremos seguir trabajando por Castilla-La Mancha, por todos y cada uno de nuestros municipios. El Partido Popular, sin embargo, cae en el error de querer hablar de España con la idea de así perjudicar a Paje, y lo que no se da cuenta es que cuando no habla de cómo quiere gobernar en Castilla-La Mancha, o cuál es su método de trabajo, su ruta de trabajo, sus objetivos en Castilla-La Mancha, está diciendo a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que no tiene un proyecto político para Castilla-La Mancha. Ese es el mensaje que está dando. En cualquier caso, nosotros vamos a hablar de lo que le importa a los ciudadanos, y lo que le importa a los ciudadanos es España o es Castilla-La Mancha, pues mire, es todo. A los ciudadanos de Castilla-La Mancha les importa a todos, no son unos seres encasillados, no, no, les importa todo, y quieren que les vaya bien a sus hijos, a su familia, y quieren ser felices, y por eso necesitan a un gobierno como el de Paje, que le diga las cosas y les trate como adultos, y que además dé la confianza y la estabilidad como para saber qué hay que hacer para que nos vaya bien. Y todo eso se conjuga además con la honestidad de un político que cuando ve que algo no le cuadra o que no conjuga con su forma de entender la política, lo diga. Cuando Emiliano García Page dice algo distinto de lo que prevé hacer el gobierno de España, no está siendo desleal a nadie, está siendo leal a sí mismo. cosa que yo creo que dice mucho como político, y está siendo leal a los ciudadanos a los que representa.